¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Huele a moridos vivos. O sea, hace zombies, pa. O sea, hace... No los vamos a coger, ¿eh? Tan tibios. Digo, vamos a afunar zombies porque... No manches, ni modo, Maxito. Este... Vamos a madrear zombies, pa. Tú te preguntarás, ¿por qué, Orlando? ¿Por qué vas a hacer eso, güey? Y yo te diré, pues porque ya me han hecho mucho meme con lo de... ¿Orlando, pa' cuándo la luna zombie? Y así, güey. Y ya me tienen hasta la madre. Ya me tienen harto, pinches perros. Quiero que lo sepan nomás. Vamos a encontrar la primer luna zombie, banda. Vamos a pasarnos la primer luna zombie y se la voy a restregar en la cara a quien sé que me haya dicho, güey. No me acuerdo. Pero sé que alguien lo dijo. Oye, ¿por qué aquí son tan baratos? Ah, no es cierto, no son baratos. Es el precio normal, ¿verdad? No sé por qué pensé que el ganglion costaba $3,000, güey. Cuesta $3,600. ¿Ok? ¡Ve, ganglion! Quiero mutar a ganglion, banda. Vi un video donde se veía su forma final, men. Y hasta tú. Está hermosa, ¿eh? Está hermosísima, pa'. Pero para mutarlo necesito llevarlo al campo de pruebas con mamá. ¡Fuego! Mamá, huevo. Ahí está. Oye, no traje nada para rushar estos primeros niveles, güey. Me pasé de menso, ¿eh? No traje nada para rusharle. Güey, güey, güey. Traje a mi cazley, güey. Traje a mi cazley. Porque, pues, carrito, carrito, carrito para lo que sea. Ay, mejor la legendaria, ¿no? Creo que sería mejor la legendaria por su zombie healer, men. Pero, ah. Es que cazley, te amo, güey. Y por si sale cualquier cosa, banda cazley's god. Excepto metálicos, ¿eh? Entonces ahí sería mejor la tipa esa. No creo. Vamos a armar a cascar, viejo. No, no sé... ¿Cuánto hará falta para mi pri... No, de hecho ya me pasé una luna zombie, güey. Pero fue de las bajitas. O sea, creo que fue de las primerititititas. Por eso... Ay, güey, algo me está picando, men. Creo que hay un bicho en mi cama. Maldita sea, es la cobra gay. El caballo homosexual de las montañas. ¿Han escuchado esa rola, güey? Caballo de las montañas. Si te ve, te fildea. Se encontró un oso y se lo fildeó. Es que creo que fildear es eso, banda. De hecho, mejor me callo porque no vaya a ser que sea algo muy grosero y YouTube se enoje. Caballo de las montañas. Un barco se encontró y se lo fue. Así va la canción, más o menos, güey. Está bien chingona. Ok, esto tenemos que acabar lo rápido. Porque, oye, aquí cuesta 7 mil. ¿Vete a la burger? No... ¿Se pasaban de lanza, banda, para meterle más complejidad y dificultad al pedo? 7 mil costaba aquí el ganglio. No manches. What the fuck, amigo. Es una buena forma de nerfear las unidades en ciertos niveles, ¿eh? Que estén carísimas, viejo. Fuego. Es una muy buena forma de nerfear unidades ahora que lo pienso, fa. Que estén carisisísimas. Tremendo nerfazo. Irá, güey, como los estoy empujando, el ganglio no les da y no se los puna. Qué hueva. Qué hueva. Ganglion chingate la base, por lo menos. Corre, perro, corre, corre. Perfecto. Con eso se la puna, ¿eh? De un trancazo. Dale. Nice. Güey, sí tengo muchas ganas de mutarlo. Y yo creo que no estoy lejos, ¿eh? De hecho, yo creo que puedo mutarlo cuando yo quiera. A ver. A ver, papi. ¿Te puedo mutar? ¿Te puedo mutar, mi amor? A ver. Mejorar. Ah, no puedo. ¿Qué me falta? Inga, tú. Pero me faltan frutas de las feas, güey. O sea... Frutas de las culonas. Banda de las que se consiguen easy peasy nomás farmeando. ¿Dónde está el nivel, güey? Aquí. Aquí. Güey. Perfecto. Llevamos dos brotes de zombies. Funauspa. En tan solo tres minutos. Espirro... No manches. El tesoro me tapa a los zombies. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Turquía, men. Turquía, así. La tierra de Apu. Ah, re, ni sé. Le re mentí así porque sí. Tun, tun, tun. Ira, güey. El caballo de Troya, marciano. Inga, tu roña, pa. Yo siempre me he preguntado. O sea, ¿no se te hace raro que te regalen un caballo gigante? O sea, güey. Te están regalando un pinche caballote, men. ¿No se te hace extraño? ¿Por qué un caballo gigante? Y culón. Aparte, si te ves, aquí está bien culón. No sé yo, ¿eh? Los, los troyanos, men. No sé. Curiosos. Sí, a huevo. Nos están regalando un caballote de madera gigante, güey. Seguramente quieren que seamos los mejores amigos por siempre. Asterisco, termina mal. Terminaba mal. A ver, vienen enemigos variados, pa. Voy a tirar ganglion. Párteles la burga de ganglion, porfa. Inga, tú se hundieron, viejo. Se hundieron. Pero no han de ser muy fuertes, ¿eh? Así que medio que me vale huevo. Ok, ya llegaron estos puercos acá. Vamos así. En teoría no deberían ser muy fuertes, creo yo. Entonces ponemos a la tipa de la pérdida. Que les pique. Eso, tilina. Fuego. Y el ganglion se debería rushear, ¿no? Ganglion, rúchate eso, pa. No sé cuánta vida tiene la base. Ok, sí, se la va a rushear, banda. ¡Cuy! Ay, faltó poquito, pa. Falto... Es que... De hecho traigo al ganglion nivel muy humilde, ¿eh? Es nivel 30 nomás, güey. El ganglion es de mis megarrados más humildes, banda. Nivel 30 nomás. Y yo ya los puedo mejorar hasta el 40. Y no sé qué, güey. Te lo juro. Creo que hasta el 50, si no estoy mal. No, creo que hasta el... No me acuerdo, men. No me acuerdo. A ver. Cinco frutas felinas épicas. Güey, ya tengo lo desgraciado de épicas. A ver. Rango. ¿Hasta qué nivel puedo mejorar a los megarraros, men? Cuy, cuy. Tique raro, radar de tesoro. Súper raros. Los gatos raros, súper raros. Megarrados se pueden mejorar hasta el nivel 25, ¿eh? Ah, es que estos son los primeros, pendeje. A ver, es hasta acá abajo, pa. Cinco frutas. Los megarrados se pueden mejorar hasta el... Hasta 60 niveles extras. Los gatos megarrados se pueden mejorar... 60 niveles extras, pa. No mames. ¿Y de dónde saco los gatojos, güey? ¿Me quieres explicar? ¿Me das gatojos? Por favor. 60, men. 60 niveles extras se refiere a que los puedes mejorar hasta el 60, ¿no? No creo que los pueda mejorar hasta el 80 o 90, güey. No creo que eso se puede. No, ¿qué pido, qué pido? Ah, me espantó. El código. El código y todos los datos necesarios para robar. Creo que no se puede robar la cuenta así, banda. Creo que para robarte la cuenta necesitas que lleven varios días sin jugarla o algo así. O sea, ¿que tú lleves varios días sin jugarla? O no me acuerdo bien, pero creo que es más complejo de lo que todo el mundo piensa. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Oye, 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 oye Perfecto, funaos, funaos Mira, güey, qué bonitos, escucha, ven Y gasta tu roña Qué bonitos, oye, ma Funa de enanos a lo desgraciado Ah, es que sabes que en Alaska salían bien hartas ardillas, güey Como no salen ardillas aquí Porque son zombies Salen enanos, men Como no hay ardillas, salen enanos Qué chingón, güey, qué chingón Qué clase de ardillas es, sale, decía Ahí viene una foca Perfección, perfección ¿Dónde está? Vale cinco mil El pendeje del Oye, cinco mil es el Precio normal de ganglion, ¿no? Sí, güey, cinco mil es su precio Ya decía yo que estaba muy barato Ya decía yo que estaba baratísimo cuando costaba Tres mil ochocientos, güey Cinco mil es el precio normal, ya me acordé Fuego, pues barato no es el culero, eh Pero es muy bueno, es muy bueno El pendeje del ganglion, pa Ya me urge mutarlo, oye, escucho muy fuerte, pa Pero según yo el audio está bien Digo el sonido No sé, no sé Otros zombies bien funados Ahorita reviso el audio Pero otros zombies bien pisados, viejo Como se tiene que hacer siempre Pisaditos los pendejes Vámonos Vámonos, GG Ok, aquí ya se puso bueno, eh Porque pude invocar muchos mega raros y así Pudo mucho carro, mucho carrito Todavía hay gente que me tira por lo del carrito Ya, perros, acéptenlo Yo nunca voy a cambiar, men Perro culón no aprende trucos nuevos ¿O cómo era? Ira, güey, es el último No manches, hoy estuvo muy humilde el brote zombie Güey, apenas llevo siete minutos Demasiada humildad Creo que sí tenía más volumen de lo normal, eh Creo que sí le había puesto más volumen de lo normal Perdón Perdón Orlando, no escucho Perdón Ay, pendeje, ¿por qué no lo di aquí? Estos sí son niveles, eh Digo, estos sí son difíciles, banda Tritón Y Chico Percebe Estos sí son complejos, pa Porque inga, turro No, si esto está Lo bueno es que creo que no había restricción, ¿no? Pero estos sí son complejos, viejo Porque te pueden rushar muy fácil los pendejes zombies, pa Te lo juro Vamos así No manches ¿Qué les dije hace rato, banda? Si hay crítico, ya valió burger Porque no traje la legendaria Ahí está el pendeje del crítico Y aparte es un inga Tú hice un dio Ok, ¿saben qué? No hay tanto problema Porque Cazly Cazly, aunque no meta crítico Con la réplica Podría darles varios golpes Que asemejen Un, un, este, mucho golpe Ajá Entonces podría servir de algo, pa Te lo juro Ahí está esa cosa Perfecto Cazly, I need you, pa Perfecto, perfecto Y si te fijas No pegan mucho los Es un nivel fácil, güey No pegan mucho los, los hipopótamos Estos pendejes de De metal Entonces la réplica De Cazly, güey Debería Si tenía condición Banda de mínimo de gatos Ok, no pasa nada, pa Tengo la esperanza De que ¡Fuego! De que la réplica Este Cuente como muchos golpecitos De apeso Y los empuje así Perrón Así como lo hizo Tú, 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 tú Lástima que la La curseada, pa No les quite la piel de metal Lástima que la curseada No les quite la piel Arre Returbio el vato Inga tú Se me están acercando mucho Changos, viejo Changos Por favor No se me acerquen tanto Soy hermosa Gracias A ver, ponemos esto Ponemos esto, viejo Ponemos esto Uy, uy, uy Perfecto Este está facilito, pa Este está facilito, eh Vamos, Cazly No caigas, ven Uy, no está dándole la réplica Banda porque están en punto ciego Estos puercos, eh Por eso, ojo Al de atrás le va a dar la réplica Bien, bien Tos, güey Algo me está picando, mente Lo juro Lo acabo de sentir otra vez Piquetazo en la pinche mango Uy, voy a poner el gaumen Por si cae el crítico ¿Será que aquí va a haber voz final O algo así, men? Gaumen Gaumen crítico No, no hubo Gaumen crítico Todo el rato Gaumen crítico Uy Con un crítico del gaumen Manda con Dios A quien sea, eh Pero irá Irá, ahí está Uy Ok, no importa, banda Estamos metiendo muchos golpecitos, banda Y todo Si todo cuenta uno Al final suma un chingo Tanto golpecito, viejo Uy, 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 uy Nivel 7, perfecto Habrá voz final, men Si salen los desgracios de metálicos Va a valer huevo No, no hay voz final, pa No hay voz final Facilito Fuego Borracho y cabrón Estido vago Y mujeriego Y me encanta el ego ¿Cómo era? 10 friscas Güey, esto está muy bueno, ¿saben? Porque va a venir un Un banner de ¿Quién es, güey? De Kai Y necesito 1500, güey Para sacar Adivina quién, güey Adivina quién Así es A Kai de verano Te imagino A Papaluga, güey Para sacar a Papaluga Así es, banda Va a venir el banner de Kai Y quiero sacar a Papaluga Ay, no seas banda Bye Hazle el friscito No es mi culpa Hoy no hay mucho brote Zombie, pa Entonces duró poquito Mira, no hay mucho brote Zombie, pa Ya me lo chingué Ni mo ¿Cuántos me harán falta Del mundo, Aku? Ya que estamos A ver Siento que Hawái Mira, me hace falta Hawái Las Vegas Según esto Dos Dos Vete a la vencha, pa Nomás me faltan dos Nomás me faltan dos, viejo Y luego ya la pendeje Luna, pa Vete a la Y ya va a ser cuando El Hawái es muy difícil, eh Pero creo que ya más o menos Lo tengo medido Y las Vegas Pues con Es que no lo he jugado Con equipo indicado, eh Por eso no he ganado En Las Vegas Pero mira Si me pasé tantos adelante Hawái es el que creo Más complejillo Y luego la Luna Ni idea que vaya a ser Me da miedo Ahí nos vemos, bye Hasta la próxima Chacho Culones